Yo tuve un amor, pero una tarde me dijo, ya no te quiero, y tuve que partir, pero ¿cuál sería mi sorpresa? ¿Cuándo supieras? De aquel amor que te di, llorarás, llorarás, pensando en que nunca acabas, yo vuelvo a ti Llorarás, sufrirás, pensando en mí, mi vida recordarás, pensando en que no volveré Llorarás, sufrirás, pensando en mí, mi vida recordarás, pensando en que no volveré ¡Ay!